Mi gente, bueno, este video nace de que los integrantes de mi clan me quisieron invitar a una salita y dije, bueno, me voy a hacer una configuración porque estaba muy malo, miren, erraba todos los disparos y nada, y les voy a jugar, por lo que le pedí ayuda al abuelo de Donato Hola cracks, mi nombre es Donato Por lo que agarró y me dijo, obvio que te voy a ayudar, y me pasó esta configuración Nah, mentira, en realidad la quería yo, chicos Bueno, como podrán ver, estamos dando todo rojo y nada, con escopeta de ser, que es lo que más usa en PvP Como podrán ver, nos estábamos fallando un tiro, cada uno de ellos son precisos Entonces dije, funcionará, funcionará en lo que viene siendo un PvP si me enfrento a ellos porque tienen buen nivel, eh, tienen buen nivel Y dije, ya fue, tiene que funcionar Entonces dije, nada, me mando de cabeza Entonces me mato a este Pungi, me mato a este Pungi y listo, vamos para la sala Bueno, una vez dentro acá, digo, ya fue, voy a hacer unas modificaciones Y bueno, dale, venite Tuki, ahí tenés Dale, papá, que fue un lindo tiro Vamos por el otro, que venga, que venga Venga, 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 Tuki Esa, Tuki de vuelta Dale, lo arrullamos, Tuki Todavía va perfecto Tuki, como podrán ver, señores La configuración estaba funcionando Yo estaba muy prendido Tuki Y bueno, gente, acá, esto fue un tirazo Eso fue un tirazo El rey de los tiros, señores Les juro que no se me pasaba uno Los tiros iban directo a la cabeza Era muy difícil que se me pasara un tiro Segunda sala Arranqué a full, miren Tuki de vuelta Vamos, que pase el siguiente Tuki Y ahí seguí re encendido ¿Dónde estás? Ahí está, bandido Ahí te encajo Uh, digo, tal, lo peino Listo, Tuki Fui por el otro Digo, vengan, tráiganme más Y miren este tiro, miren este tiro ¡Tum! Esto fue un tirazo, señoras y señores Impresionante Pero, ta, me quedo Me quedo con la sensación Y la emoción de haber jugado esa sala Así que, nada Les dejo la configuración acá Espero que la utilicen Que les funcione Y que me regalen un buen like Si les gustó el video Dicho todo esto Los quiero Los veo el próximo video Con más contenido Bye